He encontrado en mi camino El error y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida con un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste en el cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseñan la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón Estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te dé amar Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste en el sueño y no sé cómo agradecer Llegaste en el cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Llegaste en el sueño y no sé cómo agradecer Me enseñan la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita Chiquilla bonita Contigo ha nacido una nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz en tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te dé amar Chiquilla bonita No estarás solita No estarás sol No estarás solitad No estarás solitada No estarás solitad Encerra Esc lesson